Aristóteles Sandoval instruyó al Secretario de Educación Francisco Ayón a instalar una mesa de trabajo con la participación permanente de los líderes sindicales, con el objetivo de buscar soluciones en conjunto a desafíos pendientes y necesidades de los maestros jaliscienses. En el evento se entregaron reconocimientos a maestros y maestras con más de 30 y 40 años de servicio al Frente de la Educación Gratuita. En las decisiones que juntos como sociedad estemos tomando, a eso los convoco, a que juntos tomemos las mejores decisiones en la educación por nuestra sociedad, a que juntos innovemos, nos escuchemos y tengamos esta apertura, respeto y tolerancia para que al final las decisiones nos beneficien a todos. Para Reporte Jalisco, Sergio Enrique Hernández.